que tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal y pues hoy es viernes de contestar preguntas esta semana no hubo muchas preguntas pero pues vamos a sacar de dudas a las pocas personas que comentaron por ejemplo a kevin aguilar ya le respondí la pregunta es acerca de cómo editar vídeos en cadena y posteriormente vamos a subir un vídeo de cómo editar o de hecho este vídeo o sea más un tutorial editando este vídeo pero el próximo dice amigo lo que pasa es que a mí las grabaciones no me guardan cuando vayamos a ver más cosas por ejemplo qué mensaje de error te está saliendo y también qué sistema operativo usas porque yo pregunto por el sistema operativo ya que yo antes usaba el linux min y de éste y ahí no me daba ciertas opciones para renderizar y es por eso que yo en linux min usaba mejor el otro programa no me acuerdo cómo se llama se llama creo que aquí lo tengo instalado open shot si no estamos si tienes en un vídeo te recomiendo más que usas a éste ya que no vas a tener las opciones de renderizado ya que en el linux min o cualquier otro tiene instalado no tiene instalado la versión 15 de cadena y bueno yo a mí nunca se me actualizaba está la versión del 2012 luis bernardo felix grupo de facebook te esperamos ok bueno pues cuando tengo oportunidad y de jugar voy a entrar en otro programa que tenía bueno en otro vídeo me dicen es acerca de descargar descargarla la hizo de windows 10 me preguntan que si es la de windows 10 pro bueno esa fue la que yo instale y si me sale que es pro pero esa hizo la subida hace ya casi un año o menos del año pero ya tiene mucho tiempo y de este y yo te recomiendo que mejor bajes la última versión de la página oficial de microsoft de hecho pues es muy sencillo lo más te metes aquí google y te metes aquí a windows 10 y te metes aquí a windows 10 de eso si te va a dejar intenté bajar yo pero tardaba un poco ahí ahí te sale descargar imagen de disco de windows 10 archivo iso antes de comenzar dice debe asegurarte de contar con una conexión una conexión buena ya saben puede aplicarse tarifa al proveedor de acceso internet eso es en caso de que estés usando tu el los datos del celular almacenamiento de datos suficientes disponibles en su equipo posible para descargarlos son como 4 gigas y aquí pues aquí pues el idioma productos de la página una usb o dvd en blanco y el grabador de dvd en blanco ya depende qué si lo quieras instalar desde una memoria usb o en blanco la memoria usb o un dvd en blanco ya lo grabas en el dvd en blanco con al menos cuatro gb con el menos cuatro gigas y aquí pues están los requerimientos puede ser de 32 o de 64 Bueno pues aquí te da para seleccionar la versión que quieres, puedes poner un solo lenguaje para que sea el español, yo aquí desconozco cuál es la diferencia, creo que en esas tienen más opciones, le damos confirmar, el idioma pues le damos español, igual le damos confirmar y aquí pues está el vinculo para 32 bits o de 64, yo te recomiendo que bajes aquí, que te puedo recomendar nada, que bajes el que más, el que sea compatible con tu computadora, si es de 32 o 64, en mi caso es de 64, voy a bajar este y ya se bajan ahí los 4GB, vas a aceptar y se va a empezar a descargar, yo te recomiendo que lo descargues de aquí porque aquí ya vienen las últimas versiones, si instalas el que puse en el video anterior, te va a tardar mucho tiempo en actualizar los últimos releases, o las últimas actualizaciones y todo eso, se te va a realizar la máquina varias veces y pues va a estar un poco lento del asunto ahí, y bien pues creo que son todas las preguntas, creo que en semana no hubo no hubo más, creo que hasta aquí fue interesante forma de enseñar, y bien amigos pues eso sería todo, espero que les sirva y nos vemos hasta el próximo video, saludos y muchas gracias por ver, no olviden compartir y puntuar el video, nos vemos en el siguiente video de, se va a tratar de como editar un video en el canel live, también, me voy a abrirlo de una vez, en un comentario anterior me dijo como poder poner varios videos como de Camtasia, es lo que vamos a ver en el próximo video, aquí un compañero, cabrón, tiene huevos el vato, además no, aquí no puedo poner el link porque se instala desde la consola, por aquí me pregunto alguien, aquí está, hola amigo, buen video, pero quisiera saber si es con Camtasia que se pueden coger y agrandar los textos, los textos, vamos a checarlo en el próximo video, a ver que rollo, a ver si se puede, y bien amigos pues eso sería todo, espero que les sirva este pequeño video y nos vemos en el próximo video, saludos y adiós.